¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subespacio Primicia en el Cine. Soy Aminta Carrillo y los guiaré en esta cita con el séptimo arte. Hoy hablaremos de la película Piedra, Papel o Tijera, dirigida por el venezolano Hernán Javes. Esta película muestra la crisis de inseguridad que viven las familias venezolanas todos los días. ¡Quédate, quédate! ¡No, no, no! ¡Quédate! El director de esta película asegura que el film identifica a todos como venezolanos y llama a la reflexión hacia las familias y la sociedad, demostrando que está de parte de cada uno cambiar la realidad del país. ¡Ella no puede estar sola! ¡Pána, no! ¡Está bien! El juego infantil Piedra, Papel o Tijera cobra un nuevo sentido y descubre que dejar algunas cosas al azar puede cambiar el destino. La colombiana Gloria Montoya da vida al personaje de Mariana y sus acciones son determinantes para cambiar la vida de todos los personajes de la historia. La sé cómo te sé, ¿dónde está mi baile? No sé, yo la busqué, la busqué, pero no la encuentro porque tú es mucha gente. ¿Qué tú no puedes dar, tú eres marico o qué? Leónidas Urbina, Scarlett Jaimes, Leandro Arbelo, Aider Faberola, Alberto Alifá y otros completan el elenco de esta obra. Piedra, Papel o Tijera contó con un dinámico equipo de producción. Se realizó en cuatro semanas de preproducción, cinco de rodaje y un año de postproducción. Los principales lugares donde se rodó el film fueron el Metro de Caracas, 23 de Enero, Pinto Salinas, el Hotel Alba Caracas, Colinas de Bellomonte, La Pastora y las congestionadas vías caraqueñas, como la Avenida México, la Avenida Francisco de Miranda y la Autopista Francisco Pajardo. Piedra, Papel o Tijera Esta película se estrenó en junio y aún se mantiene en cartelera por ser una de las más exitosas en tequila. Bien amigos, hemos llegado al final de Primicia en el cine. Será hasta una próxima oportunidad. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba Diario Primicia y en el Facebook, Diario Primicia. Mientras tanto, síguenos en nuestra혔 discs.